Comenzaron en el mes de noviembre y bueno, finalizan ahora al finalizar la primera semana de febrero, cuando comenzamos con el seminario de ingreso. Estamos superando los 110 inscriptos en la totalidad de las carreras al día de hoy, pero bueno, esperamos más. Hasta el momento hemos superado un 20% a esta altura, a esta altura del año pasado, así que bueno, venimos bien. ¿A qué creen que se debe ese aumento? Principalmente creo que a nivel nacional también hay un auge en cuanto al elegir carreras universitarias, a que nuestra facultad también está siendo cada vez más visible, no solo en la ciudad, sino en la zona. Bueno, a varios parámetros que hacen que año a año superemos el número de inscriptos. ¿Qué carreras hay en oferta y cuáles son las nuevas? Tenemos las que se viene dando hace ya unos años, licenciatura en Administración Rural, Ingeniería Industrial. Incorporamos a partir de este año Ingeniería en Sistema de Información. Teníamos hasta el año pasado Analista Universitario de Sistemas y ahora podemos completar el título con Ingeniería en Sistemas. Como Tecnicatura Nueva tenemos preinscripción a Tecnicatura Superior en Equipos Viales, Mineros y Agrícolas. Y nuevamente abrimos la inscripción en la Tecnicatura Superior en Negociación de Bienes. Ingeniería en Sistemas de Información es el título final. Nosotros estamos dictando Analista Universitario de Sistemas. Apunta todo al área de Informática. Es una carrera de 5 años de duración, una carrera de grado. Bueno, que ahora podemos lograr este título. En años anteriores quienes querían continuar con Ingeniería en Sistemas de Información debía dirigirse a otra UUTN u otra universidad. Pero bueno, ahora nosotros también brindamos ese título. Y después en Equipos Viales, Mineros y Agrícolas, también apuntamos un poquito al sector agropecuario. Es una Tecnicatura Nueva de 2 años de duración. Que bueno, que esperamos también que tenga su importancia en la zona también. Hay inscriptos también de la zona. Desde ya tenemos preinscripción a las Tecnicaturas. Necesitamos un cupo para poder abrirlas. ¿Los requisitos para inscribirse por último? Sí, tener título secundario o en su defecto quienes han finalizado en diciembre de 2015 un título en trámite. Presentar copia de DNI, partido de nacimiento, esa documentación al momento de inscribirse. Y bueno, completar la inscripción que se hace a través de la página web de la facultad www.frtl.utn.edu.ar Es una planilla de inscripción que se completa y se termina con la documentación acercando la oficina de alumnos acá en calle Racedo.